¿Quieres ver cómo crear tu web de la carta de tu restaurante o bar con unos sencillos pasos? Asimismo podrás ver cómo crear un mapa de contacto, poner la dirección y crear un código QR que estará disponible vía online para todos tus clientes. Sígueme y mira mi próximo vídeo. ¡Gracias! Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver ya cómo crear un ejemplo de una web y subirla a internet. Para ello vamos a seguir varios pasos. Primero vamos a empezar con la web. Después buscaremos un dominio para subirla a internet y que esté disponible. Después crearemos un generador de código QR para nuestra web y ponerlo en cualquier sitio, ya sea en el establecimiento, en las mesas, etcétera, etcétera. Y después insertaremos un mapa de dónde está nuestro negocio dentro de nuestra misma web. Para ello el ejemplo que voy a hacer es un ejemplo muy práctico, ya que muchos bares y restaurantes están obligados ahora por el tema COVID a tener su carta vía online y así los clientes que no tengan que estar tocando una carta física. Para ello utilizan mucho lo del generador de códigos QR que veremos más adelante. Evidentemente el dominio, el mapa para localizar su negocio, como hemos dicho, y una web que vamos a crear sencilla partiendo de la base que ya tenemos creada. En esta web lo único que vamos a tener aquí como barra de navegación, digamos, será la carta y un acerca de o contacto o llamémosle todos los datos con el mapa para llegar a nuestro negocio, así como el teléfono, dirección, etcétera. Y aquí en el contenido lo que pondremos es la carta del negocio en sí. Nos venimos en principio al Visual Studio. Voy a crear una carpeta con el proyecto. Esa carpeta la vamos a crear dentro de html tutorial que tengo aquí. Voy a crear la nueva carpeta. Le voy a llamar Proyecto CartaVar. Dentro de este proyecto CartaVar vamos a crear el index que será la página de inicio, html, vamos a crear una carpeta que será la que lleve la hoja de estilo css, vamos a crear también una carpeta, voy a crear aquí, que va a ser la que lleve las imágenes del proyecto y vamos a crear otro archivo html que se va a llamar contacto. Vale. Ya tenemos el index, el contacto y aquí dentro de css vamos a crear estilos.css. Vale. Tenemos ya los documentos que vamos a necesitar. Me falta el de imagen. Donde voy a cargar. Aquí tenemos el Proyecto CartaVar. Aquí en imagen no tenemos nada ahora mismo. Y ahí cargaré el logo de nuestra empresa. Ya he creado un logo, lo he creado con Paint. Os voy a mostrar un logo sencillo que he creado en Paint y que pondremos en nuestra web. Nos venimos al Visual Studio Code. En estilo voy a pegar los estilos que tenemos aquí ya del ejemplo anterior. Los iremos viendo ahora poco a poco. Voy a cerrar aquí. Y en Inde y en Contacto voy a pegar la plantilla base que teníamos del ejemplo anterior y es la que voy a modificar. Copio. Lo pego en Index. Y lo pego en Contacto. Vamos a eliminar todo el contenido. Elimino del Asile el contenido. Elimino del Asile el contenido. Elimino el Footer. Y elimino los Articles. Excel. Vale. Se nos queda así la plantilla base. Vamos a ver en el navegador cómo nos va quedando. Y este es el index. Que va a ser nuestra base para el documento que vamos a crear y subir a internet. Aquí vamos a cambiar esto por logo.png. Si no me equivoco. Vamos a quitar esto. Estamos aquí en el proyecto. Aquí. Logo.png. Lo tenemos aquí. Le vamos a poner aquí el texto descriptivo. Logo Badulaque. Vale. Y aquí tenemos el Wies Height. que lo tenemos fijado lo vamos a quitar porque esto va a estar en el CSS vamos a actualizar y aquí está tenemos ya el logo fijado y aquí cambiaremos el título y cambiaremos también los enlaces el título vamos a poner aquí carta Badulake y aquí restaurante Badulake de aquí vamos a quitar uno de los enlaces y aquí hemos dicho que tenemos si eliminamos proyecto tenemos contacto e index entonces este va a ser contacto y este va a ser index inicio y contacto aquí irá algún artículo article lo cerramos y ahora vamos a volver a copiar esto como está a contacto y eliminamos esto vale aquí vamos a poner que estamos en contacto vamos al navegador actualizamos y aquí está hemos cambiado el título tenemos el logo y tenemos inicio y contacto no hay contenido por ahora le damos a inicio volvemos a estar aquí y si le damos a contacto nos pasa a la web de contacto no notamos nada porque todavía no hay contenido alguno vamos a poner contenido todo como he indicado es a modo de ejemplo para que veamos lo sencillo que es crear nuestra propia web web y en este caso bastante útil para este tipo de comercio en la actualidad con lo que vamos a hacer primero por ejemplo vamos a poner h2 vamos a poner por ejemplo aliños y ensaladas cierro el h2 y ahora vamos a poner una tabla table voy a hacer el primer ejemplo y lo demás lo haré fuera de vídeo para no perder mucho tiempo o que el vídeo se haga muy largo y repetitivo con cosas que son digamos básicas porque es volver a repetir el texto solo por rellenar y tener un documento práctico y en condiciones pero lo demás va a ser copiar y pegar cambiando lo que es el titular y los contenidos de aquí como vimos en vídeos anteriores cada fila se prepara con tr de table row y dentro cada columna iría con td aquí pondríamos por ejemplo ensalada de la casa podríamos poner aquí el precio del del plato o de la tapa pondríamos por ejemplo tapa 5 euros cerramos el td y ponemos otro td ración por ejemplo 7 euros vale ya tendríamos el primer ítem dentro de aliños y ensalada por ejemplo vamos a crear otro y este podría ser por ejemplo tomate aliñado y podríamos poner aquí por ejemplo 3 y aquí 6 vamos a ver cómo va quedando damos inicio y aquí tenemos aliños y ensalada y aquí vamos marcando voy a terminar de rellenar el contenido y ahora buscamos cómo darle formato una vez que he creado ya el contenido vamos a pasar a darle formato por ejemplo aunque está dentro de la tabla pero está todo muy junto vamos a intentar ponerlo más centrado dentro de nuestro documento y darle más espacio aquí en cada digamos en cada celda que tenga un poquito de espacio con la contraria entonces para eso nos venimos a nuestro documento CSS de estilos tenemos los estilos que dimos en vídeos anteriores hemos aprovechado todo aunque esto como decimos podríamos cambiarlo para adaptar mejor el documento a nuestro tipo de negocio colores tipo de letra ahora vamos a ver cómo cambiarla también y en principio lo que vamos a hacer es esto darle más espacio para ello lo que haremos es poner los TD con un ancho de 120 píxeles para ver cómo queda nos venimos al documento actualizamos y aquí como vemos ya tenemos un poquito de más espacio entre unos y otros ¿qué vamos a hacer también? darle un margen por el lado derecho a todos para que este fuerce a este a que se vaya un poquito más a la derecha vamos a ponerle un margin right de 15 píxeles vamos a ver también cómo queda actualizamos no se nota mucho vamos a darle aquí 140 y aquí le vamos a dar 25 actualizamos otra vez y ahora sí hemos puesto un poquito más vamos a darle también que con cada table dé un poco de margen hacia abajo también lo vamos a poner encima porque porque el table contiene alttd table y vamos a poner un margin boton de 20 píxeles vamos a ver cómo queda también vale qué podríamos hacer también pues el table lo podríamos mandar un poquito a la derecha o centrarlo vamos a probar centrarlo vamos a ponerle margin 0 auto y text align lo vamos a mantener en left vamos a ver cómo queda el documento actualizamos vale hemos pasado lo que es la tabla la hemos centrado dentro del section que dijimos que ocupaba un porcentaje el section si lo vemos aquí tiene un 70% porque teníamos un aside que ahora mismo no estamos usando con lo cual podríamos poner aquí un 90 y el aside al 10 o incluso lo podríamos quitar si al final no nos vale vamos a actualizar y aquí lo tenemos esto lo vamos a mandar también al centro lo que son los títulos para ello lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y poner los h2 los tenemos si miramos aquí los tenemos justo encima de las tablas venimos aquí y ponemos que los h2 que no están dentro de otras etiquetas lo vamos a centrar para ello ponemos el margin 0 auto y vamos a ver cómo queda tenemos algún h2 por ahí no vale si los articles los tenemos aquí los h2 están dentro de article vamos a ver si está dentro del primer article que hemos puesto correcto correcto está dentro del article con lo cual esto nos lo deberíamos llevar aquí le vamos a poner un 2 m para que sea dos veces el tamaño normal y aquí lo borramos vamos a probar otra vez vale y le vamos a poner un test align center vamos a actualizar y ahora sí tenemos aquí el test align center justo encima de la tabla vamos a darle un margen inferior para separarlo un poco de la tabla que no quede tan pegado nos venimos aquí le ponemos margin botón 10 píxeles y le vamos a dar también un padding que es un margen interior de 5 píxeles ahora sí perfecto si minimizamos aquí nuestro documento web para ver cómo va quedando vemos que se va recortando y en un móvil podría verse de esta forma con lo cual es legible podríamos cambiar el tipo de letra para poner una que sea más clara para ello vamos a google fonts nos vendríamos aquí voy a quitar esto estaríamos aquí en google font buscamos un tipo de letra que nos guste y que sea legible por ejemplo esta podríamos darle a download o a seleccionar este estilo aquí vienen los ejemplos y por cada carácter como se vería le damos a seleccionar estilo le damos a embed de embebido este link lo copiamos y lo pegamos aquí dentro del head venimos aquí cambiamos el que teníamos antes por este en contacto lo voy a cambiar también y ahora iremos a la página de contacto a prepararla y en estilos nos venimos aquí copiamos esto control c me vengo a nuestra hoja la hoja de estilo y aquí cambio el font family le ponemos este y aquí y aquí podríamos ponerle que el tamaño va a ser 16 píxeles en cuanto al tamaño estándar que después vamos modificando con el em como aquí por ejemplo que lo ponemos en 4em actualizamos nuestra web la tenemos la tenemos aquí actualizamos ya hemos cambiado el tipo de letra antes teníamos este tipo de letra y ahora tenemos este que digamos es un poco más legible para alinear los botones de la barra de navegación aquí nos venimos nuestra hoja de estilo y aquí donde ponemos el nav vamos a poner el margin 0 auto como pusimos anteriormente y el text align lo ponemos en centro también nos venimos al navegador actualizamos y aquí lo tenemos centrado si bajamos aquí se nos pone centrado con lo cual no perdemos nada y tenemos todo tal y como queremos que se muestre perfecto ya tenemos una base para lo que sería la carta para nuestro negocio podríamos cambiarle bastantes cosas ponerle un fondo ponerle imágenes ponerle aquí por ejemplo dentro de la tabla si nos venimos aquí con los TD podríamos poner dentro de un TD una imagen y poner la carta digamos para que se vea con la imagen del producto también siguiendo los tutoriales anteriores sería muy sencillo realizar esto vamos ahora a pasar a la página de contacto donde vamos a insertar el mapa y después vamos a crear el dominio y el código QR para nuestra web en contacto ahora mismo no hay nada pasamos a nuestra página de contacto le cambiamos aquí para que sepamos que estamos en la página de contacto si vemos ahora y actualizamos aquí nos aparece que estamos en contacto y aquí la página principal digamos inicio y contacto seguimos en la página de contacto y aquí vamos a indicar por ejemplo nos puedes localizar en cerramos el título y ahora vamos a insertar un mapa de localización si vemos la página ahora mismo lo único que tenemos aquí es esto y aquí debajo vamos a insertar el mapa de localización para ello nos venimos a Google Map he marcado un punto al azar lo que haríamos es localizar nuestro negocio directamente y una vez que lo tenemos localizado y señalado le damos aquí a compartir insertar un mapa y aquí nos indica qué es lo que tenemos que hacer copiamos ese HTML dándole aquí el formato que queramos en este caso le vamos a dar mediano copio el HTML lo inserto aquí vamos a insertarlo por ejemplo dándole primero un BR para separación con el H2 nos ponemos aquí arriba BR y ponemos la separación y ahora aquí control V hemos insertado el código que nos daba Google aquí todo esto que está señalado al darle a copiar HTML es lo que hemos copiado en nuestro documento vamos a ver cómo queda en el navegador nos venimos a nuestra página que tenemos aquí en prueba le damos a actualizar y aquí lo tenemos ¿qué queremos centrarlo? pues le podríamos poner una clase dentro de un div como hicimos en vídeos anteriores por ejemplo div id en vez de clase lo voy a poner con un id mejor y vamos a poner mapa hago intro aquí y cierro aquí el div cerramos el div y ahora en nuestra hoja de estilo nos venimos abajo y aquí ponemos como es un identificador ponemos la almohadilla ponemos mapa que es el nombre que le hemos dado abrimos y cerramos llave y ponemos lo mismo que hemos hecho aquí arriba margin 0 auto 0 auto nos venimos al navegador y vamos a ver si nos lo actualiza vamos a ponerle el test align porque lo estará como yendo vamos a poner aquí center actualizamos y ahora sí tenemos nuestro mapa centrado lo siguiente que vamos a ver es ponerle la dirección aquí debajo para ello nos venimos a nuestro documento ponemos la etiqueta address la cerramos es una etiqueta que no hemos visto en los vídeos anteriores y nos va a valer para poner la dirección de nuestro negocio ponemos por ejemplo aquí calle cierpes 1 sevilla lo vamos a encerrar dentro de de unos párrafos ahí ponemos p y aquí vamos a poner por ejemplo el teléfono vamos a poner 954 me lo invento y cerramos el párrafo vamos a ver cómo queda y aquí lo tenemos hemos puesto nuestra dirección y el teléfono más la localización de nuestro negocio si queremos cambiar un poco el formato de address copiamos nos venimos a nuestra hoja de estilo y aquí pegamos y podemos decir la alineación el tamaño de fuente vamos a dejar tamaño de fuente así font size dos en lo que vamos a hacer es subir el tamaño y lo he puesto en este lado vamos a centrarlo otra vez como lo tenía para que veamos cómo se hace es lo mismo que tenemos aquí en table volvemos y aquí le ponemos center ya que en table lo teníamos alineado a la izquierda y aquí nos interesa en el centro ahora sí ya tenemos nuestros dos documentos web el principal con la carta y el secundario con la forma de localizarnos podríamos añadir más poner varios un formulario de contacto como hemos visto en vídeos anteriores etc. etc. ya de lo que se nos ocurra o lo que sea necesario para nuestro negocio esto como vemos es un ejemplo de lo que podemos hacer y es más o menos una idea básica de lo que podemos construir con html y css ahora una vez que tenemos ya nuestro documento creado y los archivos localizados vamos a crear el hosting y dominio en este caso me he ido a uno gratuito podemos buscar cualquiera que nos venga mejor vamos a probar con este y vamos a empezar a hacer el registro le damos a registro gratis ponemos el correo le doy una contraseña le doy a registrar en este caso le digo que me guarde esa contraseña me han enviado un correo de confirmación me indica que verifiquemos el email para poder continuar voy a verificarlo pauso el vídeo con la verificación me ha llegado me ha llegado el correo como podéis ver aquí le he dado a verificar en el mismo correo y me dice que ya está verificado y aquí podemos darle a cualquiera de estas opciones para empezar crear empezar otros vamos a darle a otros en este caso me salto esto que ya tengo Chrome nombre de mi proyecto le pongo la clave anterior entro en el proyecto me indica que el nombre ya lo tiene lo cambio le digo submit esperamos un momento ya dice que ha sido creado el sitio y ahora tenemos que subir instalar WordPress usar un software de ello para meter nuestra página con plantilla o subir desde nuestro sitio tendría que meterlo aquí en public html ahora mismo solo tengo este documento y lo que voy a hacer es subir los ficheros vamos a subirlo seleccionamos los ficheros y los tengo en vamos a buscar tengo aquí el acceso directo aquí proyecto cartabar y subo todo esto le damos a abrir subo los ficheros voy a subir también las carpetas para ello primero voy a tener que crear la carpeta porque no me deja subir una carpeta digamos y crearé la carpeta CSS y dentro de esta carpeta subir el archivo estilos ahora vamos a crear ahora la carpeta imagen img tal y como la tenemos creado en nuestro disco duro nos metemos en img y le decimos que subimos el fichero que tenemos en img en este caso el logo lo subimos ya nos dice aquí que está subido nos vamos a la carpeta y vemos que ahora mismo tenemos todos los archivos que necesitamos para ver nuestra web aquí podemos cambiar el idioma lo tenemos ya cambiado español actualizamos y vamos a abrir en pestaña nueva lo siguiente que tenemos que hacer es ver cuál es la dirección donde podremos ver nuestra web vía internet ahora mismo la estamos viendo aquí pero esto es nuestro disco duro y vamos a pasar a verla en un navegador web si no hemos cerrado la página de la cual nos registramos y confirmamos el email la tenemos aquí si no en caso contrario nos venimos a la página principal del hosting en este caso la tengo aquí abierta y aquí desde aquí podemos ir a my website vale y aquí tenemos nuestro proyecto en este caso le llamamos cartabar badulake le puedo dar actualizar y nos dice si queremos algún plan de pago en este caso vamos a seguir con el gratuito voy a darle otra vez aquí a my website y aquí es donde nos aparece la dirección donde ver ya nuestra web en internet le voy a dar abrir como y la tenemos aquí si vemos aquí esto ya es una dirección web que es distinto a esto que tenemos aquí esto es en nuestro disco duro y esto es ya en internet con lo cual en internet estamos viendo ya que se ve nuestra web podemos darle a los clientes este enlace o podemos coger el código QR con lo cual pasamos ahora a explicar como obtener el código QR para esta dirección web que es donde tenemos alojada nuestra web nos venimos a esta página y nos indica generador de código QR para URL introducimos la URL aquí que tamaño le queríamos le queremos dar al código QR la redundancia nos indica seguridad en cuanto digamos a la calidad el valor medio es el más recomendado vamos a dejar el medio generamos el código QR y aquí lo tenemos podemos insertar el código QR en nuestra web o copiarlo como una imagen voy a insertarlo en la web este es el código que tendríamos que hacer lo voy a poner debajo de contacto debajo de address hago control V nos venimos a nuestro navegador y aquí le damos a actualizar y en contacto ya nos aparece aquí el código QR si queremos dejarlo ahí y la web donde hemos realizado el código QR ahora mismo como no he subido ese archivo modificado tendría que venirme aquí darle a public y cambiar el archivo contacto subiéndolo desde aquí si le diera a abrir lo subiría y actualizaría para que ese archivo contacto esté con el código QR en este caso lo voy a dejar como está que queda un poco mejor aquí tenemos todos los datos voy a dejar esto esta es la dirección web donde aparecerá este ejemplo lo dejaré durante un tiempo y como habéis visto con unos sencillos pasos podremos crear nuestra web para nuestro negocio y generar el código QR además de ponerla a disposición de los clientes en la web hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias 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 por ver el video.